¿Papá? Quiero que te regreses a México. Tu papá me mandó a llamar. Dice que quiere limpiar Monarca, ¿eso es cierto? Está hundiendo Monarca, eso es lo que está haciendo. ¿Sabes que parte del conflicto de tu personaje que quizás se está metiendo en algo que no conoce o que va a ser un choque constante con tradición versus cómo ella quiere hacer las cosas? ¿Es interesante atacar eso como intérprete? Es interesante y es muy difícil porque todo el tiempo la mamá, el hermano, el sistema en general están diciendo, Ana María, tú no puedes. No puedes, no puedes, ni lo intentes. O sea, ya está jodido la cosa. El sistema está demasiado manchado, demasiado lleno de muchas cosas cochinas. Entonces, no intentes limpiarlo porque vas a perder el tiempo. Y, sin embargo, ella se tomó el papel muy seriamente. Y quizá lo logre. Seguramente el poder y el dinero generan enemigos y envidia. En cuanto a la presidencia de Grupo Monarca, le cedo esta difícil tarea a mi esposa. Hasta que ella decida entre algunos de ustedes tres. Joaquín, Ana María y Andrés. ¿Qué va a ser adictivo de Monarca? Pues ver cómo estos personajes se aman y son capaces de destruirse. Y lo atractivo va a ser cómo vamos develando los secretos de la familia. Pues hablando de eso, Irene dice que la dinámica de los hermanos es impredecible. ¿Qué aporta tu personaje a esa dinámica? Digamos que soy el ácido. Soy el limón. Pues de alguna manera hay allí un triángulo en estos tres hermanos que se rompe un poco porque ellos son muy unidos. Y yo soy como el mayor. Soy el que más trabajo ha tenido. El que desde chavito se fue a trabajar con el papá para aprender desde cómo se corta el agave. Entonces hay allí una brecha generacional que impide esta cercanía tan profunda que tienen ellos dos. Y que hace que así como se aman también se repugnen, se repelen. Blanco, reposado y añejo. Cada uno con sus virtudes y defectos. El blanco es joven, inmaduro para unos, pero ha desarrollado identidad. Quiero dejar de mentir. Precisamente una de las cosas particulares de Netflix es que es una plataforma que lanza la serie a nivel internacional inmediatamente. ¿Qué tú crees, para los que no son de México, que tú crees que va a ser el gancho de Monarca? Pues la historia en sí, o sea, de lo que va la historia, que son temas universales. Es una historia de poder y de qué pasa en una familia que los lazos son de sangre, los lazos son afectivos. ¿Y qué pasa cuando una familia nace entre tanto poder y maneja tanto poder? ¿Dónde se acomoda el amor? ¿Cómo se vuelven las relaciones? ¿Se transforman? ¿El poder es parte de esa relación amorosa? Es complejo. Es algo que es lo que vamos viendo a lo largo de los capítulos. Entonces, yo creo que es un tema universal. El poder y la corrupción, que viene implícita con el poder, que vivimos en todo el mundo, pues está en esta serie. Y esta serie que además hace un retrato del México real en el que vivimos, que es este México, repito, de mucho poder, de mucho dinero, de mucho dinero concentrado entre muy poca gente y toda la corrupción que hay alrededor de eso y todos los cárteles que hay, que no solo son los cárteles de drogas, sino también los cárteles políticos, empresariales, que es esta cosa. En México vivimos... No hay competencia. Aniquila la competencia, acomoda el lugar. Eso es un cártel. Es la naturaleza de los cárteles. Y ese es el México del que estamos hablando. Vine a correrte. No, no puedes decir eso. Pues está hecho, Joaquín. Al menos ahora sé quién es el enemigo.